Le damos la bienvenida a Néstor Pitrola, diputado, buenas tardes, gracias por venir. Al contrario, gracias a usted por la invitación. Hablamos de datos duros, hablamos de inflación y esta famosa inflación núcleo, pero cuando se baja a la calle, cuando se baja a lo que está pasando en la situación económica de los informales, de los asalariados de menores recursos, se ve que el conflicto social aumenta. Por ahí el fin de semana, creo yo, en la provincia de Buenos Aires anunciaron con bombos y platillos que van a inyectar dinero para evitar este costo social del que tanto hablábamos. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, mirá, cuando hablan de inyectar dinero es en planes asistenciales. Creo que el presidente Macri, nosotros siempre lo interpretamos así, pero no fue lo que le vendió al público, cuando habló de pobreza cero, estaba hablando de que su política económica iba a incrementar la pobreza y iba a tratar de difundir una malla de contención asistencial. Y fíjate vos que eso es lo único que se ha visto hasta ahora, algún tipo de extensión de la Asignación Universal por Hijo. Se ha visto esta ley absurda de la devolución de hasta 300 pesos para los jubilados y mamás de Asignación Universal que gasten 2.000 pesos con una tarjeta de crédito bancarizada en un supermercado que tenga Postnet, lo cual es un asistencialismo pobre, absurdo, que también es un negocio para la banca. Y bueno, yo vengo ahora de un plenario de comisiones donde se está discutiendo una mega ley de 100 páginas que se vende como una reparación del sistema jubilatorio y yo me doy cuenta, muchos jubilados me paran por la calle y dicen, vamos a tener, Pitrola, un aumento. Finalmente se habla del 35, del 45, nada que ver. Es para un 15% de los jubilados que tienen derechos adquiridos por mala liquidación, judiciables, muchos han hecho juicios y una cantidad no han hecho juicios, pero la mínima ni piensan tocarla, 4.959 pesos hasta septiembre. Y ya se adelanta que el aumento en septiembre por la ley de movilidad va a ser entre 14 y 15%. Exacto. Bueno, nosotros vamos con un dictamen de frente a esta ley de blanqueo que por otra parte ha mezclado el blanqueo con el problema de los jubilados. Ahora, pero perdón, ¿no pierden al no negociar de alguna manera la ley? Digamos, Bocio dice lo mismo, vamos a ir con un dictamen propio de minoría. ¿No es conveniente intentar negociar quizás como está haciendo el Frente Renovador de decir, bueno, te meto por lo menos este artículo que a nosotros nos viene bien, que podemos salir a venderlo como una victoria propia del partido en vez de ir con minoría completamente de rechazo? No, acá distingamos dos cosas. Primero que nosotros rechazamos todos los aspectos de la ley. Todos. Todos. Porque en materia de lo que ellos llaman litigiosidad hay una quita de un 70%. Es decir, que es un chantaje a un jubilado que tiene que hacer juicio, que tiene una expectativa de vida determinada, que está pasando necesidades económicas. Y te dice, mira, te voy a sacar el 70%, pero esto lo vas a cobrar. Ahora, lo va a cobrar 50% en efectivo y cuotas trimestrales durante tres años, renovable a otros tres. Estamos en contra de semejante confiscación. Además viene el blanqueo, que es un negocio financiero para los evasores que se han robado el país y se lo llevaron afuera. Entonces, nosotros vamos a enfrentar la ley de conjunto con un dictamen que plantea 6.000 pesos de aumento de emergencia porque la canasta básica marcada por el defensor de la tercera edad, que lo escuchamos hoy, son 11.000 en marzo. Entonces, partimos de ahí. Y yo he demostrado hoy, nadie me pudo discutir la cifra, tampoco nadie la calculó y tienen las condiciones técnicas para calcularla, que la rebaja de aportes patronales, que ha quedado totalmente vigente, de Menem y Cavallo, desde 1993, hoy son 280.000 millones por año. 6 billones de pesos en los últimos 23 años. Eso se puede reponer y financiar la mejora real para la masa de jubilados. Entonces, están jugando a la pobreza. ¿Por qué una jubilación de 4.959 es línea, es mucho menos que línea de pobreza? Sí, obviamente, se vendió encima como que se está pagando estas sentencias, que por ahora el gobierno mariano intenta mantener esa estructura. Hoy Tonelli, si bien dijo que se pueden negociar algunos artículos, que lo tienen que hacer, políticamente la estrategia del PRO sigue siendo la misma que ayer, negociar con el masismo y en comisiones ver de qué manera puede modificar lo menos posible. Ahora, ahí yo te quiero decir una cosa, se puede ir artículo por artículo aunque uno tenga dictamen. Si no, ¿para qué estamos los diputados? Si no, tenemos que ser todos coincidir con el oficialismo. Nosotros vamos a discutir artículo por artículo, desde nuestro dictamen. Bien. Grupo Clarín, en fin, empresas que no van a quebrar, por lo cual sería, digamos, innecesario hacer esa aclaración en la modificación del proyecto. Yo no estoy de acuerdo, representan las acciones, representan más o menos un 12% del fondo. Digo aproximadamente, y no tengo el dato, porque la realidad es que no se están publicando los datos oficiales, al menos en la página de ANSES, los últimos que figuran son del último bimestre del año pasado. Yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que hay otras maneras de financiarlo. Pero, bueno, el gobierno me parece que anticipadamente da por exitoso el blanqueo y da por exitoso que va a recaudar un montón de miles de dólares. Pero en el 2013 con el blanqueo se hablaba también de 20 mil millones de dólares y se recaudaron 2.500. Sí, y acá las condiciones son diferentes. Se puede propagarlo bastante. Sí. Por lo cual, a mí, descapitalizar un fondo que también considero que viene de haberle sacado a quienes habíamos decidido ahorrar en una FJP, que para el que no sabe o es muy joven, era un sistema privado de jubilaciones de los 90. Así que funcionan los Estados Unidos, ¿no? Sí, los Estados Unidos y varios países más. Ese fondo que se les quitó a los ahorristas de las AFJP, que se estatizó, por así decirlo, que empezó teniendo 100 mil millones de pesos y que hoy tiene 750 mil millones de pesos, el objetivo de ese fondo es hacer que el sistema jubilatorio sea sustentable. Por lo cual, desde su concepción, a ver, vender parte del fondo como para pagar juicios o sentencias o parte, ¿no? Es cierto que hay una quita en quienes no tienen sentencia firme. Sería a priori correcto. Lo que pasa es que me parece que hay otras medidas para tomar que no impacten directamente en la capitalización del fondo, ¿no? Y que en definitiva es dinero de todos. Baja la inflación porque evidentemente no hay un peso en el bolsillo del trabajador. Sí, a ver, en realidad baja el consumo simplemente porque en el poder adquisitivo real, bueno, si a mí, si yo cobraba mil, pagaba 50 de luz, hoy pago 200, pagaba 20 de gas, hoy pago 300. Bueno, se me va achicando el margen. Entonces, ¿de dónde empiezo a recortar? Y bueno, de mis salidas al cine, de mis salidas a comer afuera. Ahora, yo acá quiero marcar lo siguiente porque una de las promesas o de ejes del presidente Macri, Prat-Gay, fue vamos a combatir la inflación. No hay inversión posible con inflación. Ahora, las medidas que han tomado han sido fuertemente inflacionarias. Sostener un precio a los monopolios petroleros del combustible que está por encima del precio internacional es una política deliberada. Quitar subsidios. Y eso ha ido, claro, es un subsidio que da el consumidor en el surtidor y que lo damos todos en los precios vía los fletes. Los combustibles mueven la economía. Bueno, ¿cuánto tiene que ver a Aranguren ahí? Luego, el banco, bueno, mucho que ver a Aranguren, pero es el gabinete, es el presidente Macri, es su gabinete. Otro tema es que siguen emitiendo el EBAC. El propio presidente Macri, que descubrió que tenía esos ahorritos de 18 millones en las Bahamas, que él no lo había advertido. Igual, nadie puede creer que esa sea la fortuna real del presidente. En absoluto, son unos ahorritos que se le habían olvidado. ¿Dónde dice que los trae a los ahorritos que se habían olvidado? Al EBAC. Es decir, a la bicicleta financiera, porque los EBAC están pagando 35% de interés. Cuando el dólar futuro a fin de año está en un 15, vienen, compran dólares a futuro, toman dólares a un préstamo a 1 o 2% en el exterior, los ponen, compran dólares a futuro, los ponen en el EBAC y él mismo da la idea de esa bicicleta financiera que vamos a pagar todos los argentinos. Los EBAC tienen un vencimiento muy cortito, 2, 3, 4 semanas, y van pagando una alta tasa con emisión monetaria, porque los hacen para chupar dinero de los dólares que entran, pero después hay que pagar los intereses, que son abultadísimos. Ese es otro factor inflacionario. De manera que la contención vía la recesión económica, que es la más dramática de las contenciones inflacionarias, está siendo contrapesada por políticas abiertamente inflacionarias, como en su momento fue la devaluación del propio gobierno. Yo creo que hay enormes contradicciones en toda la política económica, y las contradicciones las está pagando el consumidor, el contribuyente, el trabajador. Y estas contradicciones, Mariano, que también decíamos... Este gran... Gracias por ver el video.